Aquel día, yo rechacé tus sentimientos hacia mí, pues yo solo te veo como una buena amiga. A mí me gusta Ladybug, lo siento Marinette. ¿Ah? Pero no entiendo, ¿qué es esta sensación al verte con alguien más? Te vi con Luca el sábado. ¿Ah? Sí, últimamente nos hemos vuelto muy cercanos. ¿No te gusta Cat Noy? ¿Qué? ¿Cómo supiste eso? ¿Qué? ¿Por qué actúa impulsivamente? Él es solo un conocido mío. Le gusta a tu compañero de clase. ¡Maldito gato presumido! ¡Ya me lo imaginaba! Ese es solo un malentendido. El que me gusta eres tú. Yo, yo... ¿Qué rayos estoy haciendo? Lo siento Marinette, fui muy intrometido. No te preocupes. Yo tengo que irme. ¿Qué pasa conmigo? Actué impulsivamente y casi revelo mi identidad. Yo la rechacé, pero no entiendo por qué quiero que siga enamorada de Cat Noy. ¿Ah? ¿No crees que es atractivo encontrarse casualmente así? No digas ni una palabra más. Sí, milady. Lo siento. Ni siquiera yo puedo soportar esto. Milady, la mujer más asombrosa de la Tierra es Marinette, que es la chica más asombrosa del mundo y así es como me la encuentro. El amor de mi vida, oh no, esto no se suponía que fuera así. Todos mis planes románticos de revelación están arruinados como soy. Dolce muerte misericordiosa, por favor, llévame. Gracias, Airdre. Marinette, de nada, amiga. ¿Por qué eres tan ciego? Quiero besarte porque te amo. Por fin. ¿Ah? No soy buena haciendo bromas. La chica que amo siempre me lo dice. ¿Ah? ¿La chica... La que amas? ¿Estás bien, Marinette? Ladybug tiene razón. A veces es difícil expresar tus sentimientos. Y mis chicas son patéticos. ¿Ah? ¿Estás enamorado de Ladybug? ¿Chistes malos? Espera tú. ¿Ah? ¿Cat, no? Ah, sí. ¿Tikimotas? ¿Estás bien, Airdre? ¿Cat? Ah. ¿Qué le voy a decir a Marinette? Dile que te gusta, chico. Te gusta, ¿no? No lo sé. Plagg. No quiero lastimar a nadie. ¿Qué pasa con Kagami? Me gusta más Marinette que Kagami. Imagínate salir con la hija del mejor panadero de París. Mmm. Todos los quesos gourmet que puedas conseguir. Plagg. No es bueno comparar personas. Pero no te rías de mí cuando te diga esto. Pero a veces siempre me pregunto si alguna vez sentí algo. Diferente para Marinette. Es amable. Valiente. Hermosa. Y en general una gran persona. Por supuesto que la amo. Como amiga. Nunca imaginé que sentiría algo por mí. Y además. A ella le gusta a Luca. ¿No? Tal vez ella solo quiso decir que te amo como amiga. Bueno, chico. Nunca lo sabrás. A menos que le preguntes al respecto. No lo sé, Plagg. Todo esto sucedió hace unos días. Y si ella no recuerda. Será raro preguntar ahora. Pregúntale a ella. Iré tan terco a Adrien. Pregúntale, 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 pregúntale. Bien, vale. Para de molestarme. Lo haré. Lo haré ahora mismo. Ey, Marinette. Oh, Dios. Plagg. Ella me miró. Sí. La gente suele hacer eso cuando lo llamas por su nombre. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy tan nervioso? Ella, ella es solo una amiga. ¿No es así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!